Gracias, Bianca Aguirre. Y saludo con mucho gusto a David Peña, abogado defensor de derechos humanos. David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jesús. Gracias por la invitación. No, hombre, queremos conocer tu postura, tu lectura, mi querido David, de lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia con esta ley de la industria eléctrica. Ya lo platicamos en la mañana en Rompeviento. Hay quienes dicen cuatro ministros son heroicos, cuatro ministros son traidores. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Cómo lo aterrizamos, mi querido David? Mira, a mí me parece que fue una discusión bastante interesante. Obviamente los temas de fondo fueron muy importantes en la forma en la que se discutió el tema de la ley de la industria eléctrica ayer. Pero sobre todo me parece importante igual colocar el tema de que hemos establecido un sistema de que las mayorías sean las que tomen las decisiones en este país como un principio democrático. Y la mayoría, el día de ayer, se necesitaba una mayoría calificada, una mayoría de más de ocho votos, mínimo ocho votos o más de ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Se consiguieron siete votos en varias de los artículos, seis en algunos de los otros artículos. Es decir, no se votó todo en conjunto, se votan artículo por artículo y ninguno de los artículos alcanzó esta mayoría de ocho votos. Entonces, fue muy interesante porque sí se basa en un principio de interpretación. La única entidad facultada en México para hacer una interpretación de la Constitución es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo hemos establecido en la ley, así ha quedado en la propia Constitución. Entonces, no hubo un consenso mayoritario que decidiera, se pusiera de acuerdo y dijera que esta ley era inconstitucional. Por lo tanto, la ley sigue sus efectos, la ley sigue vigente y aquí era importante, digamos, y con esta primera parte, era importante la decisión de la Corte porque en un acuerdo del 3 de marzo de 2022, la Corte había dicho no se va a resolver ninguno de los amparos que se han presentado hasta que nosotros como Suprema Corte resolvamos si esa ley es inconstitucional o no. Con la decisión de ayer se destraban estos amparos, se van a resolver y notoriamente se van a negar, se van a resolver en sentido negativo, siendo coincidentes con lo que ya resolvió la Corte. Entonces, no podría concederse un amparo declarando la inconstitucionalidad de la ley cuando la Corte ya dijo que es constitucional en esta decisión, digamos, que se tuvo el día de ayer. Oye, David, ¿cuánto impacta o aclara el camino o obstaculiza el camino sobre la reforma eléctrica, esta decisión? Mira, me parece que es muy importante. A ver, recordemos en la parte histórica, el presidente primero empezó con acciones administrativas entre 2019 y 2020, empezó con algunos acuerdos administrativos, promoviendo con la CENACE al interior de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente para revertir esta política que se tenía de desmantelamiento de la CFE, de debilitamiento de la CFE y de privilegiar a los inversores privados, a las empresas particulares. Esa suerte de medidas administrativas fueron combatidas judicialmente y las lograron parar. En el 2021, el presidente propone una iniciativa, se aprueba la iniciativa que es a la ley de la industria eléctrica, donde sustancialmente mete varios de los aspectos que hoy vemos en la reforma constitucional. Mete, por ejemplo, así en general, ¿no? El cambio del despacho eléctrico, que implica esto, que hoy tienen prioridad estas empresas que producen energía eléctrica mediante sistemas eoloeléctricos o hidroeléctricos o fotovoltaicos, tienen prioridad para vender, digamos, la electricidad. Pero, aunque la Comisión Federal de Electricidad también produce una buena cantidad por hidroeléctricas, que sea energía limpia, no tiene esta prioridad que tienen las empresas. Es decir, hay una suerte de competencia desleal. Entonces, en la ley de la industria eléctrica cambian estas modalidades, le dan también prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y hacen cambios sustanciales en el sistema que, a raíz de la reforma del 2013, habían fundamentalmente privilegiado a las grandes empresas. En el año 2000, el 100% de la energía eléctrica era producida por la CFE. Al día, al año 2021, el 65% era producido por empresas privadas. Entonces, me parece que ahí vemos la tendencia, digamos, hacia dónde iba el mercado eléctrico que se tenía que parar. Lo intentó hacer en la ley de la industria eléctrica el presidente con varios aspectos de los que fueron cuestionados en la Suprema Corte de Justicia. Y después de esa reforma se vinieron amparos, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales que pararon en la práctica la aplicación de la ley. Por eso el presidente se va al tercer paso. No funcionó lo administrativo, no funcionó lo legal. Entonces, vamos por una reforma constitucional que será la única vía que es justo la que estamos discutiendo. Entonces, en este momento me parece que allana bastante el camino. Ya hay una posición de los ministros de que no es inconstitucional. Ahí alguien dirá, fueron más votos de un lado, más votos del otro, pero no se alcanzó el umbral de los ocho. Y por lo tanto, aspectos que están en esa ley se pueden incorporar ahora en la reforma constitucional que está en discusión ya en el Congreso de la Unión. Mi querido David, yo como siempre te agradezco estos minutos para la octava. Muchísimas gracias, Jesús. Saludo al auditorio. Y aquí estamos pendientes. Gracias. Vamos ahora a la prueba del ácido. Patricio Morelos.